Hola mi gente, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es David y la verdad es que el video de hoy debía haberse lo traído a usted hace como dos años así que no me vayan a matar porque aquí está el video. Hoy vamos a aprender la técnica de tijera sobre peine. Parte 2, la segunda parte. Bueno, como les dije hace como dos años o un año hice un video que era parte 1 de como usar tijera sobre peine. En la primera parte lo que les enseñara la forma correcta de manejar la tijera. Si no han visto ese video voy a dejar el video en la descripción para que lo vean. Vean ese video primero y después vuelven a ese video para que puedan entender de una mejor forma lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar. Bueno, para hacer nuestra técnica de tijera sobre peine, lógicamente necesitamos unas tijeras porque sin tijera no podemos hacer nada y un peine, porque sin un peine tampoco podemos, pero se llama tijera sobre peine. Así que muy importante que tengan esas dos herramientas. Bueno, aquí tenemos nuestro modelo de hoy él nos va a ayudar a hacer la técnica. La verdad es que él es un poco callado él no habla mucho, pero nos va a hacer el favor de prestarnos su cabello para poder hacer nuestra técnica aquí. Así que salúdenlo, nuestro modelo de hoy hay que poner el nombre, no tengo nombre para él tampoco, pero inventémonos un nombre así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que entender es para qué se usa ese tipo de técnica. Hay muchas formas de usarlo podemos usarlo para desvanecer la parte de los lados, por ejemplo, queremos conectar la parte de acá con la parte de arriba, podemos usarla para eso lógicamente también podemos usarlo para aclarar un poco el desvanecido por ejemplo, cuando cortamos todo el cabello queda exactamente parejo con la tijera podemos darle un poco más de, diría yo, un poco más de suavidad ya que el cabello no va a quedar exactamente todo igual, pero va a quedar un poco, un poco, un poco disparejo. Lo que eso va a causar es que lógicamente va a quedar un poco más suave el desvanecido. Así que eso es otra tijera que podemos usar. Hay muchas formas y es importante entender las varias formas que hay de posicionar la peineta. La peineta es muy importante la forma o el peine, peineta como le digan en cada país, de cómo lo posicionamos ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de lo más básico que sería el uso de la peineta. Podemos usar la peineta en una forma vertical, en una forma horizontal y una forma diagonal. Generalmente, lógicamente, cuando hacemos tijera sobre peine vamos a poner una forma vertical. ¿Por qué? Porque por lo más general vamos a crear un poco de peso en la parte superior. Entonces empezamos así lo que vamos a hacer es empezar poco a poco, poco a poco a crear peso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar de más corto a más largo ¿Verdad? Esa es la forma como generalmente lo hacemos. Hay personas que ustedes me ven que han visto que hacen esto y también empiezan a cortar así lo que están haciendo es quitar un poco el peso que se ha creado o muchas personas como ustedes ven que hacen también en Instagram por ejemplo, se ve mucho que hacen diagonales. Eso lo que hace es que crea crea peso o quita peso y también crea movimiento. Entonces, bueno estas son las técnicas más que vamos a tener en cuenta. Para el video de hoy que hace la segunda parte vamos a preocuparnos por la forma horizontal de sostener la peineta. La forma horizontal nos va a ayudar a dos cosas una, a crear peso o a crear longitud en la parte de arriba y dos, nos va a ayudar a desvanecer. Por ejemplo, si queremos desvanecer esta parte con la parte de arriba entonces, en ese momento usaríamos esa técnica de el peine horizontal. Este corte no lo hice yo, este corte lo hizo otra persona pero me dejó, me prestó el ala, esto para poder usar. Así que les voy a enseñar con él cómo trabajaría yo esta técnica. Entonces, lo más importante son dos cosas. Una, saber la posición que vamos a poner en nuestra peineta, el ángulo que queremos. Generalmente el ángulo que vamos a crear es un ángulo más o menos así. Va a ser un ángulo de corto a largo. Vamos a quedar más peso aquí lógicamente porque es muy muy importante lógicamente que eso pase. o hay veces vamos a poder usar una técnica un poco más así, que va a ser un poco más paralela, lo que significa que el cabello de aquí y el cabello de aquí va a ser exactamente igual. Entonces son dos cosas que tenemos que tener en mente siempre. Entonces lo más importante es lo siguiente. Ponemos nuestra peineta, miramos exactamente cuánto vamos a cortar, ponemos nuestro, nuestra tijera en la parte de abajo. Entonces, peineta, tijera o peine, tijera y ya en ese momento empezamos a mover, como va lo que vamos a hacer. La mejor forma que pueden hacer es lo siguiente. Tienen aquí su peineta, tienen aquí su tijera, la tijera la ponen en la parte, de esta parte de aquí, la tijera la vamos a poner encima o en la base de la peineta y vamos a empezar a mover. Entonces, esto va a ser como su máquina, como su motor y esta va a ser la peineta que usamos también para, digamos, máquina sobre peine. Entonces lo que hacemos es que ponemos esto aquí y empezamos a subir. Ok. Importante, lógicamente, que usen nomás este dedo para mover toda la peineta para que así puedan tener la base abajo y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer lo mismo exactamente aquí. Medimos más o menos lo que vamos a cortar y así mismo vamos a hacerlo. Entonces ponemos nuestra, nuestra peineta aquí y empezamos. Es importante que este movimiento sea un poco más lento el de la peineta, pero que el movimiento de la cuchilla puede ser más rápido o que sea consistente, que es lo más importante. Muchas personas empiezan bien rápido y después se cansan y empiezan a hacerlo más despacio. Esto puede crear que el cabello quede diferente. Entonces, lógicamente que lo pongan así y miren. Ahora voy a cambiar mi lado para que ustedes puedan ver mejor. Lo usamos al lado aquí, ponemos nuestra peineta, una forma horizontal y cortamos. Ok. Como pueden ver, lo más importante que quiero mostrarles es la forma en la que estamos moviendo nuestra peineta. Muchas personas lo que pasa es que lo que hacen es que cuando están pasando esta técnica hacen, hacen huecos. Entonces cuando pasan la maqui, cuando pasan la tijera, hacen un hueco aquí, después de aquí no, aquí sí, empiezan a hacer huecos. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta el movimiento que van a hacer con la peineta. Entonces están, es entrándola mucho, la pegan mucho, es que no tienen consistencia. Entonces tienen que tener consistencia con lo que están haciendo y solamente moverla en la misma forma, una forma más consistente para que la peineta suba como debe subir y no crean, no crean huecos y sean bien, bien, bien parejos con lo que tienen que hacer. Y bueno mi gente, ese fue el video de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que es una técnica muy, pero muy, pero muy importante para que ustedes puedan terminar sus cortes. La verdad es que si tienen problemas desvaneciendo, haciendo que los desvanecios sean muy, muy, muy bonitos y esparcidos. Si tienen problemas de pronto conectando cortes de tijera arriba, de maquina a los lados o por ejemplo quieren hacer cortes de solo tijera y tienen problemas que se vea bien, bien, bien todo una forma pareja. Esa técnica es la que les va a salvar la vida a ustedes. Así que practiquenla mucho. No se olviden ver el primer video, la parte 1 para que después entiendan un poco mejor la parte 2 y próximamente haré la parte 3 explicando otras cosas que de pronto no caben en este video. La verdad es que es mucha información. No quiero como aburrirlos contando información de una vez. Así que espero que poco a poco pues les transmitiré esto para que aprendan de una mejor forma. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó el video no se olvide suscribirse, ponerle que les gusta y compartanlo con otra persona para que así ayuden a esa persona y también para que me ayuden a mí a crecer el canal. Así que bueno mi gente, muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Cuídense. No, no se despide nunca, no se preocupe. Es callado, pero nos ayuda mucho. Así que díganle que bye. Bye.